¿Cómo o qué hacer para que mi hija duerma sola en su propio cuarto? Y podemos solucionarlo. Totalmente diferente a lo que estamos hablando en este caso. Es una niña de tres años. Con tres años los niños tienen rabietas, pueden pegar, pueden hacer cosas mal sabiendo que están mal. Es decir, en tres años ya no es cuestión de si el niño tiene un ritual que le permita dormirse solo. Ya no es cuestión de si las circunstancias, los hábitos que tenemos en torno al sueño antes de que se duerma son lo adecuado o no. Ya es cuestión fundamentalmente de una cosa diferente, que se llama educación. Es decir, cuando los niños hacen ciertas cosas y vemos que el resultado no es bueno y que les perjudica tanto a ellos como a los que hay en su entorno, tenemos que plantearnos que son conductas que tenemos que modificar. Pasa lo mismo que si la niña tuviera rabietas o fuera agresiva y le pegara a otras personas o rompiera cosas. Ahí estamos hablando de que está intentando hacer una serie de conductas que todos hemos hecho. No tenemos por qué pensar que es que ha malcriado, que es que tiene un problema, que es mala persona. Todos hemos hecho rabietas, todos hemos pegado, todos hemos roto cosas. Pero poco a poco nuestros padres hicieron un proceso que consistió en educarnos. ¿Y por qué? Pues porque nuestros padres vieron que ese tipo de conductas no nos sirven en el futuro para tener éxito en la sociedad. Éxito entendido como conseguir aquello que queremos, simple y llanamente. Que hay formas mejores de conseguir la colaboración de otras personas, de conseguir de otros lo que queremos. Mejores que la rabieta, mejor que la agresividad, mejor que la coacción, mejor que la manipulación. Cuando nosotros vamos educando a un niño, lo que estamos haciendo es una selección de las conductas de ese niño. Haciéndole ver cuáles son las que creemos que en el futuro le pueden beneficiar, intentando que deje de hacer aquellas conductas que sabemos que le pueden perjudicar a corto, a medio o largo plazo. El hecho de que de noche no descansemos bien porque el niño quiere dormir con nosotros es un problema. Pues sí, si no somos capaces de descansar con él. En esto volvemos otra vez a los dos extremos que todo el mundo se mueve entre ellos. Pero ¿y si él ha dejado que duerma conmigo? ¿Fantástica la solución? Siempre y cuando durmáis todos. Es decir, no hay ningún problema en que un niño duerma con sus padres. Un niño de tres años no tiene ningún tipo de riesgo por dormir con sus padres. La cuestión es, ¿dormís todos? Porque si dormís todos, deja de pelear. Mientras la cama y dormir. Ahora, ¿qué pasa si cuando metemos a la niña en la cama no descansamos? Hay mucha gente que tiene un sueño muy ligero, que no consigue conciliar el sueño con un niño que no para de moverse a su lado. Y los niños, hay que entenderlo, se mueven mucho. Y de noche no paran de soñar, sobre todo en la segunda parte de la noche, de dar patadas, de subirse encima, de hacer ruido. Y hay gente que no tiene un sueño tipo tronco de encina que le permita descansar con eso al lado. Muchos padres, además, de forma instintiva, se retiran en cuanto no están en contacto con el niño, por miedo a hacerle daño. Y lo que nos encontramos es que hay mucha gente que se levanta por las mañanas y ha estado haciendo equilibrio en el borde de la cama. Y está el niño en medio de la cama, todo para él. Y los demás haciendo equilibrio y se levantan machacados cada mañana. Y esto es una realidad. Tiene sentido esta realidad. Si tú no consigues descansar bien haciendo colecho con tu hijo, no hagas colecho. Y tu hijo lo mismo que tiene que entender es que si quiere jugar con un cuchillo es algo peligroso, que le perjudica y que no le vas a dejar que juegue con el cuchillo, tampoco le vas a dejar que duerma contigo porque entonces tú no descansas. Y esto no es egoísmo. Tenemos que pensar que para que tú le ofrezcas lo mejor que puedas a tu hijo, tú tienes que estar bien. Tú tienes que descansar. Yo entiendo que tú puedes sacrificarte por tu hija y dejar de ver tu serie favorita, que tampoco hay mucho problema. La puedes ver en otro momento porque hoy en día tenemos acceso a internet, en el momento en que queramos a casi todo, incluso a estos vídeos. Pero no tiene sentido que sacrifiques el descanso un día detrás de otro por tu hija. Porque ese sacrificio tu hija no lo necesita. Es un capricho como el capricho de que quiere una pelotita nueva o cualquier otra cosa. Que lo podemos entender antropológicamente, que tenga la necesidad de contacto, de afecto, que eso le da seguridad. Pero si el precio que parpa eso es que los padres pasen años de mala calidad de descanso, eso lo van a pagar los niños. Tenemos que ser realistas. No podemos tener una idea bucólica de la crianza en la cual pensamos que por encima de todo está la necesidad del niño. Y ya está. Pensando que está solo en este mundo. Si tú estás haciendo crianza con apego, cosa que te recomiendo, tú no puedes tener una relación fuerte, afectiva con tu hijo y que a él no le afecte que tú no descanses durante 3, 4, 5 años. Eso no es realista. Y si algo tenemos que ser en la crianza es muy realista. Todas las ideas que tengamos preconcebidas sobre cómo vamos a criar a nuestros hijos ya se encargan ellos de desmontarla una tras otra. Y este es uno de los casos en los que de verdad el realismo es importantísimo. Necesitáis descansar todos con una buena calidad de sueño. Es evidente que antes de tener niños y después de tener niños uno no descansa igual. Porque un día será porque tiene moquitos, otro día porque le duele el oído, otro día porque tiene la barriga un poco suelta. El resultado es que vamos a tener muchas noches malas. Pero que todas las noches sistemáticamente sean malas porque el niño tiene el capricho de hacer las cosas de una manera determinada. Que puedo entender que antropológicamente tiene tendencia a hacerlo por una serie de razones que tienen todo en su fundamento biológico. Pero que se pueden cambiar. Y que cambiarlo es mejor que seguir con una mala calidad de sueño en la familia que hace que el resultado sea que el niño también lo paga. Porque una casa en la que los padres no descansan no es la mejor casa que podéis ofrecerle a vuestro hijo. ¿Cómo arreglamos esto entonces cuando se produce? Si de verdad vuestra calidad de sueño no es buena cuando compartís la cama con vuestro hijo, tenéis que convencerlo de que él tiene que dormir en su cama. Y esa es una de las cosas que es importante. Yo en el momento que un niño es capaz de desplazarse solo, es capaz de gatear, es capaz de caminar, no recomiendo que pongáis cuna. Os recomiendo que duerma en cama. Y en esto veréis que hay gente que nos dice, sí, pero es que me da miedo que se caiga de la cama. Es que la cuna por lo menos tiene las barreras. La mayoría de los niños que yo conozco con 1, 2, 3 años se salen de la cuna aunque tenga barreras. Y es más fácil que se den un buen golpe intentando escaparse de la cuna que intentando bajarse de una cama. Especialmente si la cama es una cama muy bajita. Y aquí vamos a hablar de las camas Montessori. Vosotros llegáis a una tienda y decís que queréis una cama Montessori. Y el de la tienda dice, oh, mira qué bonita. Esa cama Montessori en realidad que es un colchón en el puñetero suelo. Eso es una cama Montessori. Es decir, todo el método Montessori se basa en adaptar el mobiliario de todo lo que hay en el entorno del bebé a algo que sea accesible, manipulable, manejable por el propio niño. Y una cama Montessori es una cama baja. Una cama en la que el niño puede subirse y bajarse sin ningún peligro, sin ningún problema, con toda la facilidad del mundo. Es decir, un colchón en el puñetero suelo. Con lo cual, en su cuarto, un colchón en el suelo. ¿Y ahí qué podéis hacer? Pues podéis acostaros con él, le podéis contar un cuentecito. Y en el momento que esté tranquilo, le explique ahí. Sí, pero tú duermes solito en tu cama, porque cuando tú me llamas y quieres dormir conmigo, yo no consigo descansar bien, porque es que te mueves mucho, hace ruiditos, y yo así no consigo descansar y entonces luego estoy muy cansado. Un niño con tres años, esto lo entiende perfectamente. Pero aún así es que quiere dormir conmigo. Y si te llamas, que es lo que te recomiendo, que cuando vayas de noche y te llames, vayas con cara de muerto viviente. Y no tienes que hacer teatro, no es manipulación, no es engañar a tu hijo, es simple y llanamente ponerte manifiesto cuál es la situación en la que tú te encuentras en ese momento. Y es que te han despertado. Y explicarle a tu hijo, ¿qué pasa? Me has despertado, estaba durmiendo, es que estoy muy cansado, ¿qué es lo que querías? Y el niño te dirá, quiero agua, mami, 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 mami. Muchas veces no sabe explicarlo, porque en realidad lo único que quiere es el contacto. Y está bien que tú lo tranquilices, pero que vaya entendiendo poco a poco que lo que no va a conseguir es ir a la cama. Es decir, cuando tenemos claro que llevándolo a la cama no descansamos, es como cuando tenemos claro que si le dejamos un cuchillo estamos poniendo en peligro su salud. No hagas algo que sabes que va a perjudicar a tu hijo de forma directa o indirecta. Y que tú no descanses va a perjudicar a tu hijo de forma muy directa. Especialmente si tienes una muy buena relación emocional con él, porque tu hijo va a notar cuando no estás bien. Y tú no vas a estar bien si no descansas una noche detrás de otra. Con lo cual aquí estamos hablando no de rituales, no estamos hablando de simplemente transmitirle a nuestro hijo que es lo que sentimos. Hasta que el niño desarrolle la empatía suficiente como para darse cuenta de que mami lo pasa mal, papi lo pasa mal, cuando tú quieres dormir con ellos, porque no consiguen descansar. Y si tú duermes en tu camita y mami y papi duermen en la suya, todos descansáis y al día siguiente todos estéis contentos, felices, descansados, podéis jugar mucho más, no estéis de mal humor. De verdad, poned la balanza y llegad a una consecuencia en la cual sea sobre todo realista, efectiva. Si vais a pelear para acabar llevando al niño dos horas después a la cama, para eso no pelees, llévalo a la cama directamente. Pero si tienes claro que haciendo eso estás perjudicando a tu hijo porque no descansas, de verdad, ten claro que nunca más. Y hazlo efectivo y ve las veces que tengas que ir a su dormitorio, tranquilízalo y explícale que no, que a cama de papá y mamá no va a ir. Porque entonces vosotros no descansáis. Como en todo en educación el resultado nunca es inmediato, pero se obtiene. Y cuando se obtiene, el niño es el primer beneficiado de tener un padre y una madre descansados y de buen humor. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes hacerme un pequeño tributo, puedes darme un like, suscríbete si quieres recibir otros vídeos, sobre todo para que no se te olvide y para que te los notifiquen, activa la campana y hazle un favor a aquellas personas a las que crees que pueden ayudarle a estos vídeos. Compártelo con ellas y hazme un favor a mí. Comenta estos vídeos, aporta tu idea, aporta tu experiencia, ayúdanos a todos para crecer como una comunidad.